Hola, yo soy Gonzalo Rubalcaba. Estoy aquí para enviar un mensaje de apoyo, de solidaridad, de colaboración en lo que hacer saber mi disposición, en lo que pueda servir de reflexión y para dejarles saber que he estado muy pendiente de todo lo que ha ocurrido, pendiente del dolor. Y pendiente también de la fuerza que caracteriza y ha caracterizado siempre a los japoneses. La fuerza interior, espiritual, el coraje, la sensibilidad, el nivel de conciencia, de disciplina, de organización, de esfuerzo, de dedicación. Esta tradición yo pienso que es lo que los salva siempre en cualquier situación que se hayan encontrado. Es lo que nos salva a todos. Cuando hemos archivado un cúmulo de experiencias y esas experiencias nos han servido para cada vez fortalecer más nuestras ideas, nuestras estructuras, nuestro concepto de vida, nuestro concepto de familia, de amistad, el concepto de profesional, de trabajo, de colaboración, de creatividad, de imaginación. Y estoy seguro que ya lo están poniendo en marcha. Estoy seguro que Japón y los japoneses van a seguir siendo líderes como hasta el día de hoy en todo lo que han demostrado. Yo tengo una experiencia especial con ustedes desde hace muchos años, desde el principio de los años 90-91. Y prácticamente he pisado suelo japonés en promedio de una vez al año desde entonces. Y he tenido la suerte de contar con la presencia, el apoyo, el entusiasmo, el respeto del público, de la audiencia japonesa, de los profesionales japoneses, de los promotores, de las instituciones. Y les estoy muy agradecido. Estoy esperando el momento más oportuno. Solo déjenme saber para cuándo podemos entonces colaborar con mucha más razón ahora. Desde aquí un abrazo y mis más sentidos, sentimientos y deseos de salud y de despertar, de levantamiento. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.